Si niña me pides, de la cual quieres, sí, de la cual quieres Me voy a la amarilla, me voy a la verde, sí Me voy a la amarilla, me voy a la verde, sí Si niña me pides, de la cual quieres, sí, de la cual quieres Arriba te subes, cuando te alejas, sí, cuando te alejas Arriba te subes, cuando te alejas, sí, cuando te alejas Mira tu pobre amante, cómo lo dejas, sí Mira tu pobre amante, cómo lo dejas, sí Arriba te subes, cuánto te alejas, sí, cuánto te alejas Arriba te subes, cuánto te alejas, sí, cuánto te alejas Seguiña me pides con esta plata, sí, con esta plata Seguiña me pides con esta plata, sí, con esta plata Hay amores quebrados por una ingrata, sí Hay amores quebrados por una ingrata, sí Seguiña me pides con esta plata, sí, con esta plata Seguiña me pides con esta plata, sí, con esta plata Busca tu vida, mozo, búscala, búscala Si no la buscas solo, ¿quién te ayudará? Si no la buscas solo, ¿quién te ayudará? Busca tu vida, mozo, búscala por los rincones Porque están tapaitas como ratones A la primera vuelta, vuelta le darás A la segunda vuelta, siéntate, ganar A la segunda vuelta, siéntate, ganar Busca tu vida, moza, búscala, búscala Si no la buscas sola, ¿quién te ayudará? Si no la buscas sola, ¿quién te ayudará? Busca tu vida, moza, búscala por los rincones Porque están tapaitos como ratones Porque están tapaitos como ratones A la primera vuelta, vuelta le darás A la segunda vuelta, siéntate, ganar A la segunda vuelta, siéntate, ganar Busca tu vida, mozo, búscala, búscala Si no la buscas sola, ¿quién te ayudará? Si no la buscas sola, ¿quién te ayudará? Busca tu vida, mozo, búscala por los rincones Porque están tapaitas como ratones Porque están tapaitas como ratones A la primera vuelta, vuelta le darás A la segunda vuelta, siéntate, ganar A la segunda vuelta, siéntate, ganar Busca tu vida, moza, búscala, búscala Si no la buscas sola, ¿quién te ayudará? Si no la buscas sola, ¿quién te ayudará? Busca tu vida, moza, busca por los rincones Porque están tapaitos como ratones Porque están tapaitos como ratones A la primera vuelta, vuelta le darás A la segunda vuelta, siéntate, ganar A la segunda vuelta, siéntate, ganar Busca tu vida, moza, búscala, búscala Si no la buscas sola, ¿quién te ayudará? Si no la buscas sola, ¿quién te ayudará? Busca tu vida, moza, busca por los rincones Porque están tapaitas como ratones Porque están tapaitas como ratones A la primera vuelta, vuelta le darás A la segunda vuelta, siéntate, ganar A la segunda vuelta, siéntate, ganar A la primera vuelta, siéntate, ganar En la primera vuelta, siéntate, ganar